Música Pues aquí vamos a conocer a Carolina, que ya la conocemos un poquito, pero yo quiero que la conozcáis un poquito más. ¿Vale, Carolina? Que tú y yo ya nos conocemos bastante, bastante, que nos hemos visto mucho este año. Carolina, ¿qué apellidos tienes? Almela Núñez. Muy bien. ¿Cuántos años teníamos? Diez. ¿Falla? El Tiga Senda del Saliente y el Palaboreo. Muy bien. ¿Sector? No lo sé. ¿Pladel Real Benimaclet? Vale, dilo. ¿Pladel Real? Pladel Real Benimaclet. Muy bien. ¿Y la agrupación? Tancuola. ¿Mestalla Benimaclet? Mestalla Benimaclet. Muy bien. ¿Cuántos años fallera? Este año. ¿El primer año? ¿Y ya fallera mayor? Ya me contaste la historia, ¿eh? Que te fueron a buscar y todo, que necesitaban una falla mayor infantil y te buscaron a ti, Carolina. Sí. Muy bien. ¿El nombre de los papás? Yolanda y Rafa. Hermanos teníamos un montón, no me acuerdo yo. Cuatro. Cuatro, vamos a nombrarlos, venga. Sandy, Alba, Rafa y Sergio. Muy bien. ¿El colegio? Bien. ¿A qué colegio íbamos? A... 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 Berkiris Mediana. Buena estudiante, me dijiste. ¿Curso? Tercero. Muy bien. ¿Y la asignatura que más nos gusta? Inglés. ¿Y la que menos? Matemáticas. Matemáticas. No cambias, ¿eh? Tú como todas las niñas, matemáticas. ¿Una actividad extraescolar? Aikido. ¿Aikido? Aikido. ¿Aikido? ¿Qué es esto? Como... Eh... ¿Era? Un chico. ¿Y se te da bien? ¿Cuántos años llevas? Tres. ¿Tres? Y hasta le has hecho una experta, ¿no? Muy bien. ¿Y mascotas? Eh... Cuatro. ¿Cuatro mascotas tenemos? ¡Madre mía! ¡Madre mía la mamá! Es que son nueve gallinas. ¡Nueve gallinas tienes! Sí. Y dos perros, Lula y Linda. Y un gato y otro gato. ¿Tú las cuidas? ¿Te ayudas? A cuidar las gallinas, a quitar los huevos y todo esto. ¡Madre mía! ¡Qué faina, ¿no? Bueno, y este año fallera mayor. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La ofrenda. La ofrenda. Es lo que más, más, más. ¿Y el artista fallero quién era? Mauri Vázquez. Que era de la falla, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué te hizo la falla? Del circo. Del circo. Y estaba chula, ¿eh? Que yo la vi por fotos y la hizo muy bonita. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que te llevaste? Eh... Un árbol y una caja. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Eh... Bea. Bea. Ponte el micrófono más cerca. Así. Bea. Que era la amiga de la mamá. Sí. ¿Y quién te ha peinado? Eh... La mamá. La mamá. ¿Siempre la mamá para todo? No, a veces no. A ver... Y cuando no era la mamá, ¿quién nos peinaba? Bea. Bea. O sea, que ha hecho de modista y de peluquera a la vez. Sí. Tienes una amiga muy artista, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿y qué comida favorita es la tuya? La paella. ¿Quién la hace? La mamá y la yaya. ¿Qué yaya? ¿Cómo se llama? Amparo. Amparo. O sea, que cuando una de las dos te enteras que va a hacer la paella, le dices... Buenísima va a salir esta paella. ¿Tú ayudas a la mamá o a la yaya a hacer la paella? Sí. ¿Tú les vas dando los ingredientes para que vayan poniendo? Sí. Muy bien. ¿Una serie de televisión? Operación Triunfo. ¿Operación Triunfo? ¿Lo has visto todo? Un poco. Un poco. Ahora ya se ha terminado. A veremos qué pasa con las de Operación Triunfo, ¿no? ¿Y un cantante? Pablo Alborán. Muy bien, así me gusta. Dilo alto y fuerte, que alguien se entere. Pablo Alborán. Muy bien, ¿has oído? ¿Y qué canción? La escalera. La escalera. Muy bien. ¿Y dónde vamos de veraneo? A Disney Day París. ¿Te vas a ir a Disney este año? ¿Cuándo nos vamos a Disney? El 12 de septiembre. 12 de septiembre. Yo quiero volver, ¿eh? ¿Tú has ido alguna vez? No. Pues te lo vas a pasar súper, súper chulo. ¿Cuál es tu princesa favorita? Todas. Luego está el Castillo de las Princesas, que las verás a todas. ¿Y si dicen que Carolina va a ser de la corte? ¿Qué hacemos, Carolina? ¿Tú quieres o no? Sí. ¿Sí? Tú mira a cámara y dile al jurado que sí, que sí, que sí, que Carolina se apunta, que cuenten con ella. Tú mira a cámara y di que sí. Sí. Muy bien. Ahora ya vamos a decir a quién quieres agradecer que haya sido tú este año la falla mayor. Venga, ponte el micrófono cerca, que te digan bien. A mi familia y a las de la falla. Muy bien, Carolina. Pues nada, suerte, ¿vale? A ver si salimos de la corte y nos tenemos que volver a ver otra vez, ¿vale? Muy bien. Pues ya hemos conocido un poquito más a Carolina. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!